Ok, ok, este es el video número 463 del curso de Java. Ok, estamos creando, capturando los datos para asociar una atención a un servicio seleccionado. Aquí en el código ya hemos escrito un modelo de ComboBox para mostrar datos de tipo atención. Revisemos esa parte. Entonces, servicios, gestiones, seleccionamos este servicio y aquí aparecen ya las opciones. Práctico, ¿cierto? Necesitamos completar lo que sucede cuando se presiona el botón Agregar. Entonces ya hemos validado la cantidad y el precio. Y también seleccionar aquí la opción correspondiente. Vale, el tipo de atención. Regresamos al código. Podemos cerrar esto. Esto también. Quedarnos únicamente con estos cuatro archivos. Ocultar el panel de la izquierda. Dejamos solo abierto, visible el editor. Ok, entonces, a ver, necesitamos ir. No hay ningún todo, me perdí un poco. A ver, hay un botón, BTN, atención, es este botón, vaya, atención, aquí, es esta sección. Ok, entonces, seleccionamos el ID del tipo de atención. Final in tipo atención ID. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos a tipo de atención el elemento, el objeto, tipo atención. Esto realmente retorna un object. Pero ese object lo convertimos a atención. Y ya con el objeto lo convertimos a tipo atención. Y de tipo atención, llamamos al método getID. Entonces, escribamos aquí, atención, new atención. Establecemos la cantidad, el precio y el ID del tipo de atención. Ok, en acceso datos, debemos tener una función que se llame crear atención. Efectivamente, así se llama. Entonces, decimos aquí, atención, gestor lavandería, guy, crear atención. Este método, crear atención, no existe en esa clase. Entonces, a ver, copiamos este comentario. Ya está. Y de aquí, lo que vamos a retornar es el objeto que devuelva gestor lavandería. A partir de la invocación de crear atención. Listo. Entonces, en servicio frame, comprobamos que si es null lo que retorna, entonces no se pudo crear el objeto. Aquí, en lugar de escribir null, indicamos que es una instancia de servicio frame. Ok, cuando ya todo sale bien, mostramos un message dialog que diga, atención, creada con éxito. Vale. Y a continuación, decimos, vamos a llamar una función que se llame limpiar campos atención. Esta función no existe, la vamos a crear. Coloquemos enseguida la documentación. Antes de avanzar, voy a hacer un commit. Aquí ya hemos realizado varias tareas. Escribamos, llamar a los métodos que guardan los datos de una atención. Y ya está. Listo. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la limpieza? El Jspinner, el que guarda la cantidad, queda en cero. El precio, el campo queda vacío. Y la opción por defecto, va a ser la primera del J Combo Box, que permite seleccionar el tipo de atención. Ok. Ya está. Yo sé que nos falta algo. Yo sé que nos falta algo. A ver, crear atención. Falta, a ver, tipo atención ID. Atención punto GetServicio, perdón. Atención SetServicioID. Sería ServicioID. Que es la variable que tiene actualmente el valor seleccionado. Del ID de servicio. Que se selecciona desde el JTable. Vale. Otro commit que diga. Preparando. Primera prueba de creación. De. Tipo de atención para un servicio. Control Enter. Control P. Ya está. A continuación, si podríamos realizar una prueba, re-ejecutamos la aplicación. A ver qué pasa. Entonces, servicios, gestiones. Seleccionemos esto. Si damos clic en agregar, nos dice la cantidad. Debe ser mayor a cero. Vamos a escribir, digamos, 10. Entonces, precio, voy a escribir ABC. Lavado. Hagamos clic aquí en agregar. El precio debe ser un número. El precio debe ser un número. Escribamos aquí. Esto no tiene validación de si es positivo o negativo. De signo. Atención creada con éxito. Vayamos a la base de datos. Y abramos la tabla atención. Ya existe una atención que tiene ID 1, cantidad 10, precio 1000, tipo atención ID 1, servicio ID 1. Y se limpian los campos. Aquí debería decir lavado en lugar de lavando. Permítame, en un segundo, voy a ir hasta en donde tenemos la base de datos, tipo atención, aquí de que diga lavado. Creo que con cambiar ahí en la base de datos ya, porque esta información, los tipos de atención, vienen, provienen de la base de datos. Ok. Ya está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Mostrar los registros de atención que están asociados al servicio actual. Ok. Cerramos esto. Vamos hacia el editor. Vamos a indicar aquí cargar atenciones. Sí, puede ser de esta manera. Ahí ya tendríamos el ID de la atención. Creemos cargar atenciones. Esta función ya existe. Pide el servicio ID. Bueno, vamos a pasarlo en esa parte. Entonces, aquí sería servicio ID. Creo que con eso ya es suficiente. A ver. Intentemos. Servicios, gestiones, tan. A ver. Ninguna carga los datos aquí. ¿Será que hay problemas? Ya sé qué ocurre. ¿Cuánto? 429 era. La línea donde está la tabla. Cargar tipos atenciones. Cargar atenciónes. Aquí le vamos a decir cargar atenciónes. Y le pasamos el servicio ID. Es decir, la función cargar atenciónes. Con el servicio ID correspondiente debe llamarse cuando se selecciona uno de estos. Ahí ya aparece. Esto no tiene. Por lo tanto, no aparece nada ahí. Voy a seleccionar otra vez el primero. Voy a crear aquí, digamos, otro de cantidad 5. Precio 2000. Esto es planchado. Esto es planchado. Agregar. Y se agrega. Si seleccionamos otro, pues no aparece nada. Así de práctico. Ya casi tenemos lista esta interfaz. Ok. ¿Qué iba a hacer? Validar el precio. Resulta que si decimos aquí, digamos, 5. Voy a colocar otra cantidad. Digamos, 7. Precio menos 1000 es un número. ¿Cierto? Secado. Agregar. Y queda un valor negativo aquí. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el método en donde se agregan las atenciones. A ver. Aquí. Aquí. Entonces, el precio. Voy a escribir. Precio. Podría ser utilizando esto otra vez. Es menor a cero. Menor o igual a cero. El precio debe ser mayor a cero. Listo. Un commit. Un commit que diga validación. Visualización de las atenciones de un servicio. Control Enter. Control P. Podríamos dejar hasta este punto. Pero pensemos en lo que nos podría hacer falta. Algo interesante. No sé si eso sea posible. Si quisiéramos eliminar atenciones. Podría ser con doble clic o con dar clic derecho Es posible crear un menú contextual para un JTable Voy a consultarlo Aquí, JTable Contextual Menu Dice que tengo una base de datos SQL Y estoy trabajando en un programa que me permitirá agregar, eliminar, modificar registros Ya gestioné la parte de agregar registros Ahora estoy trabajando en la de edición y eliminación de esos registros Quiero mostrar los registros existentes en una tabla por medio de un JTable Encontré algún código en internet y lo modifiqué para poner los registros Y mostrarlos en ese componente visual En el JTable ¿Cierto? Pero no sé cómo codificar el clic derecho para mostrar un menú emergente Un pop-up menu Ok, aquí nos muestra el código de lo que ha hecho Bla, bla, bla Ok, entonces dice que aquí hay un ejemplo de cómo lograr eso La forma más fácil de alcanzar esa funcionalidad es establecer un J-pop menu Directamente en la tabla A ver, aquí se crea el J-pop menu La opción Delete Cuando se dé clic en esa opción Entonces Bueno, aquí mostraría el click Ese pop-up menu le agregamos el item Table Set Component Pop-up Menu O sea, a la tabla le establecemos cuál es el menú emergente Ok En el caso de que queramos automáticamente seleccionar una fila Donde se da clic Donde se ha hecho clic Agregar el siguiente snippet Ad pop menu listener Ok Esto está full ¿Cuánta calificación tiene esto? También voy a calificar la pregunta Listo Entonces Dejemos hasta aquí Y ya continuaremos en el siguiente video Hasta la próxima